El pan ajeno. Barlam Tijonovich Shalamov. Aquel era un pan ajeno, el pan de mi compañero. Este confiaba solo en mí. Al compañero lo pasaron a trabajar al turno de día y el pan se quedó conmigo en un pequeño cofre ruso de madera. Ahora ya no se hacen cofres así. En cambio, en los años 20, las muchachas presumían con ellos, con aquellos maletines deportivos, de piel de cocodrilo artificial. En el cofre guardaba el pan, una ración de pan. Si sacudía la caja, el pan se removía en el interior. El baulilio se encontraba bajo mi cabeza. No pude dormir mucho. El hombre hambriento duerme mal, pero yo no dormía justamente porque tenía el pan en mi cabeza. Un pan ajeno, el pan de mi compañero. Me senté sobre la litera. Tuve la impresión de que todos me miraban, que todos sabían lo que me proponía hacer. Pero el encargado de días se afanaba junto a la ventana poniendo un parche sobre algo. Otro hombre, de cuyo apellido no me acordaba y que trabajaba como yo en el turno de la noche, en aquel momento se acostaba en una litera que no era la suya, en el centro del barracón, con los pies dirigidos hacia la cálida estufa de hierro. Aquel calor no llegaba hasta mí. El hombre se acostaba de espaldas, cara arriba. Me acerqué a él, tenía los ojos cerrados. Miré hacia las literas superiores. Allí en un rincón del barracón, alguien dormía o permanecía acostado cubierto por un montón de harapos. Me acosté de nuevo en mi lugar, con la firme decisión de dormirme. Conté hasta mil y me levanté de nuevo. Abrí el baúl y extraje el pan. Era una ración, una barra de 300 gramos, fría como un pedazo de madera. Me lo acerqué en secreto en la nariz y mi olfato percibió el casi imperceptible olor a pan. Di vuelta a la caja y dejé caer sobre mi palma unas cuantas migas. Lamí la mano con la lengua y la boca se me llenó al instante de saliva. Las migas se fundieron. Dejé de dudar. Pellizqué tres trocitos de pan, pequeños como la uña del meñique. Coloqué el pan en el baúl y me acosté. Deshacía chupado aquellas migas de pan. Y me dormí, orgulloso de no haberle robado el pan a mi compañero.